Muere Ricky Morales, tío de Carmen y Saila Durkal, tras una dura enfermedad. El hermano de Junior ha fallecido a los 79 años. Sus sobrinos se han despedido de él con profunda tristeza. Triste noticia la que ha recibido la familia Morales este domingo, al tener que despedirse de Ricky Morales, hermano pequeño de Junior, viudo de Rocío Durkal. El tío de Carmen Morales, Antonio y Saila Durkal ha fallecido a los 79 años de edad a consecuencia de una larga enfermedad, con la que llevaba tiempo batallando. No ha sido hasta este lunes cuando los sobrinos han decidido compartir con el mundo el duelo por el que están atravesando, utilizando para ello las redes sociales como altavoz y medio para demostrar lo mucho que sienten su pérdida, por lo especial que fue su tío para ellos. Y es que desde siempre ha estado muy presente en sus vidas, siendo un pilar fundamental para ellos primero cuando faltó su madre, después cuando también falleció su padre. Así lo ha recordado Carmen Morales a través de su cuenta personal de Instagram. Lo hace con una fotografía en los stories en la que le cede completamente el protagonismo, Rip, Tito Ricky, escribía la actriz con un emoticono de un corazón roto por el dolor y la emotiva canción de Eric Clapton, The Arsineaben. Por su parte, su hermana Sal ha optado por echar mano al baúl de los recuerdos y rescatar de su álbum personal una fotografía que encierra un gran significado para ella. Con las mismas palabras utilizadas por su hermana para despedirse de él, ha optado por echar la vista atrás y compartir con sus seguidores una imagen de su tío en sus años mozos, en un día festivo junto a su hermano Junior. Parece que están cantando a viva voz, disfrutando de un momento en familia y atesorando recuerdos que ahora, tristemente, son utilizados para llorar su ausencia. También Antonio Morales ha querido tener unas palabras de despedida hacia su tío Ricky, con el que estaba estrechamente unido. A diferencia de sus hermanas, él ha preferido reservarle un hueco en sus instantáneas permanentes de Instagram, compartiendo plano el plano a modo de selfie con él. Hoy ya descansas tranquilo, seguramente tocando un solo de guitarra como solo tú sabías que bien lo pasamos ese día recordando tu infancia y comiendo cocido te quiero Ricky Tucky. Le dedicaba con cariño su sobrino que, como sus hermanas, han crecido teniéndole como un pilar fundamental de su existencia. Ahora tratarán de ajustarse a su ausencia, como llevan toda su vida intentando hacer primero con su madre, cuando Rocío Durcal falleció en 2006, para más tarde repetir el dolor con su padre, Junior, en 2014. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activa la campanita para no perderte más vídeos como este, y muchísimas gracias por vuestro tiempo y apoyo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!